ese es el canal de vueltas de los nuevos archivos en un gameplay de build battle y se me llegó a la traba de verdad vamos a poner agua para hacer una mesa pero que se está escuchando bien porque creo que modifique lo que sería el audio y bueno creo que se va a escuchar bien chicos pero si se escucha muy bien bueno en mis auriculares o cascos audio no llaman lo pudieras medusa vamos a poner rosa medusa medusa bueno no sé cómo es una medusa la verdad pero vamos a intentar hacerlo y yo creo que la medusa vamos a hacerla de este color quitamos esto porque eso no va a servir que quede flotando el momento y vamos a hacerlo un poquito aquí que sea de 3 perfecto y aquí que va a ser de 3 también unos 3 y aquí va a ser de 3 1 2 3 o no perdón 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 que sea de 4 que sea de 4 bueno de 4 y aquí que sea de cuadro también y cortamos 1 2 3 4 cortamos aquí y aquí o bueno bueno esto se me está yendo la mano no era así pero bueno hagámoslo así no sé si está saliendo muy bien pero yo sé si lo voy a hacer y a ver aquí unos 3 4 y aquí perfecto creo que aquí ya tocaría 1 2 3 4 perfecto creo que es casi más o menos simétrico más o menos no digo que si sea simétrico totalmente pero bueno ponemos aquí rápido no vas a llenar lo que sería la parte de dentro sino más que todo seguir un patrón lo que aquí va a estar muy bien perfecto después le voy a añadir los otros colores que serían el rosa oscuro para que se vea como encuentras diferentes aves y aquí va a ser también esto perfecto y aquí creo que lo voy a cerrar pero va a ser plano aquí perfecto perfecto una medusa de vera yo creo que está bien ahí como puedo hacerlo así perfecto una medusa bueno no sé si sale bien pero bueno vamos a poner aquí yo que sé colores que sean de la medusa es una vez un poquito rara así creo que así estaba bien como lo había puesto bueno aquí vamos a ponerle lo que sería la parte un poquito más plana pero supongo que si lo pongo más plano aquí pues me va a gustar más aquí vamos a poner lo que sería la parte y bueno como se llama esto donde con lo que tienen en voz esponja porque me recuerdo que era esto que aparecía en voz esponja y no sé yo sólo he visto un poco esponja esto no sé en la vida real no he visto ni una ni una medusa de estas bueno bueno si me está yendo aquí de la mano en el aquí más cortito esto y tomadas arriba esto perfecto no sé en voz esponja es diferente no es igual obviamente no va a ser igual esto porque estos minecraft perfecto y pues no me atacan o nada vale no me sacando nada mal creo que aquí le voy a poner esto esto lo también perfecto perfecto chicos no me salió nada mal y que me va a salir peor bueno no vamos a intentar arreglarlo así y ponerle otros colores sabes un minuto me queda bueno no es la mejor medusa ni la peor pero es lo que hay esto le dará un toque sabes diferente perfecto y le vamos a poner piedra luminosa y creo que es un poquito alejado del micrófono a ver si me van a escuchar muy bien y estoy un poquito apagado también porque estoy concentrado en la en la lo que sería la conducción en realidad para ponerle de noche para ponerle a las 9 pm bueno mira qué bonito qué bonito y voy a poner este yo que sé hojas 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 por favor por favor hojas esto esto no se puede poner aquí la verdad puedo poner esto entonces esto sí lo voy a poner ya tenía tiempo no poner una una que sería lo que sería este yo que sé una construcción así de noche partículas partículas propio partículas de agua de burbuja esto es esto es de burbuja no sé qué será esto bueno es una medusa totalmente diferente a lo demás me gusta esto que es yo no entiendo que es la gente porque dibuja esto la gente o por qué construye esto no sé si hay una película que salió que esta es una medusa no sé bueno mira esta medusa está un ok por ser buena onda no me gusta pero tampoco está tan tirada la caída bueno una típica medusa burbuja y veces no me gusta es muy plano y no tiene mucho sentido los colores que le ha puesto blanco y a ver menos una medusa ok ok a lo hecho con cristal pero uso pero que me está abogando pero está bien y a ver está hoy está me gusta este lugar casi un gusto porque hizo boca también aunque está un poquito tirado a la calle mira qué bonito qué bonito se me usa yo creo que esta medusa peleando que sabes espectacular por la iluminación que tiene debajo a ver a ver a ver bueno 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 están ok no sé no me gusta mucho esta es una caca pero lo que uno que no nos va a enterar la calle pero está bien a ver por favor que voten bien por favor este y yo creí que tenía algo algo malo un ok no 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 este este personaje sí sí me da miedo si me aparece uno de estos y me da miedo a ver este bueno bueno este me gusta mucho porque le puso ojos y todo eso también yo creo que si tenemos buena competencia y una medusa azul bueno ok también yo creo que la verdad si me está usando este es un good lugar me está usando porque es un color azul color diferente esa vez ya ganaba está ganado está y hemos quedado tercer lugar bueno nos han pateado nos agarraba como balón de fútbol